¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bateando 300. Un gusto enorme que nos acompañen completamente en vivo en este día lunes iniciando la semana. Gracias por acompañarnos para platicar de béisbol, platicar de la semana de los pericos de Puebla, platicar de la liga mexicana de béisbol, del béisbol de las grandes ligas y bueno, pues los últimos acontecimientos alrededor del rey de los deportes. Hoy tenemos un programa muy completo, muy interesante para que se queden con nosotros. Vamos a estar platicando un poco más adelante con el manager de los pericos, Enrique Eche Reyes. Los pericos ya andan por Aguascalientes, ya están en tierras hidrocálidas para abrir serie contra los guerreros martes, miércoles y jueves y posteriormente el fin de semana enfrentarse a los generales de Durango viernes, sábado y domingo. Así que bueno, pues vamos a platicar con Enrique Eche Reyes en un momentito más para conocer sus impresiones de lo que ha sido la temporada, lo que fue la última semana, que no fue nada sencilla para los pericos de Puebla. Y bueno, pues vamos a estar platicando además de toda la información de la liga mexicana, resultados, standings y demás acerca de esta nueva firma que consiguen los pericos de Puebla de un prospecto de 15 años. Les estaremos contando toda, toda, toda la historia. Estaremos platicando en un ratito más con Humberto Soto, quien es pues el scout precisamente de los pericos que se encargó de esta firma espectacular a los 15 años en una historia muy bonita de este lanzador que les vamos a comentar detalles, ¿no? De cómo se dio toda esta, toda esta información. Les damos la más cordial bienvenida invitándolos a que tomen su computadora, ya sea su laptop, ya sea su teléfono, su computadora, donde quiera que estén en este momento y le den like al programa, lo compartan con todos sus amigos porque hoy vamos a tener, además de todo, vamos a tener para ustedes premios. Ya es una costumbre que aquí en Bateando 300 les presentamos regalos, así que pues ya saben, simplemente tienen que compartir el programa, darle like y con muchísimo gusto estaremos presentándoles los premios en un momentito más a todos ustedes. Hoy tenemos cortesía de nuestros patrocinadores para pues todos nuestros seguidores en este programa para que para que entren a la rifa. Son dos premios béisboleros muy, muy, muy buenos, muy buenos los que tenemos para que estén pendientes ustedes del programa en este espacio que tenemos para el Rey de los Deportes y también desde luego dando la más cordial bienvenida a todo nuestro grupo de patrocinadores que también es algo fundamental para nosotros el darle la bienvenida a bueno pues ahora estamos estrenando patrocinador, un saludo para todos, todos los amigos que nos están siguiendo en estos momentos a través de internet, a través de Facebook Live de la Escuela de Natación San Felipe. Le damos la más cordial bienvenida a la Escuela de Natación San Felipe que bueno pues presenta su curso de verano para este dos mil diecinueve, ahora que viene el verano del quince de julio al nueve de agosto, está un curso de verano muy bueno en la Escuela de Natación San Felipe para que pidan informes, les voy a platicar un poco de lo que esto trae consigo, hay descuento para hermanos, normalmente bueno dentro de las familias, si ustedes quieren inscribir a sus hijos, hay descuento para hermanos, una hora por día a partir de las diez de la mañana hasta las trece horas, hay curso también para adultos de diecinueve horas a veinte horas también para que pidan la información y bueno los requisitos son muy sencillos, únicamente la copia del acta de nacimiento, certificado médico, copia de comprobante de domicilio, además a los primeros cien en inscribirse, les van a regalar una una gorra de las que se utilizan precisamente lo para los nadadores, para para estar en la en la piscina, para seguir todas las instrucciones de la piscina, el teléfono es el dos sesenta y ocho seis cuatro noventa y seis, pregunte por este curso de verano en Escuela de Natación San Felipe del quince de julio al nueve de agosto, pueden pedir a través de sus redes sociales, www.natacionsanfelipe.com, está también su página en Facebook que es Escuela de Natación San Felipe, así los encuentran también a través de Facebook, Escuela de Natación San Felipe mejora tu estilo de vida para que se pongan en contacto con ellos, vale la pena, en verdad se los recomiendo muchísimo, vale la pena que se pongan en comunicación y bueno pues aprovechen, vayan planeando para este día quince de julio, desde antes por supuesto inscribirse para lo que viene referente a la Escuela de Natación San Felipe y bueno cortesía de souvenirs el cubano y la roca tenemos para todos ustedes hoy un 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 sudador rompevientos de los reales de Kansas City, sudador rompevientos de los reales de Kansas City que ustedes han podido ver posteados ya en nuestras redes sociales, es un sudador muy muy bonito, muy bueno para los que gustan de ir a entrenar, los que gustan de ir a entrenar pelota, van a practicar en las tardes, en las mañanas, qué sé yo, está muy muy bonito el sudador y tenemos una gorra de los Angels, de los Angels de Anaheim para que ustedes participen con nosotros, se inscriban en la rifa, nada más nos mandan su nombre, les ponemos obviamente el papelito ahí en nuestra en nuestra tómbola, en nuestra pelota mágica y con mucho gusto los metemos a la rifa que vamos a tener un poquito más adelante, souvenirs el cubano y la roca, plaza los gallos, pasillo cinco, local tres, boulevard norte tres mil seiscientos veinticinco, las cuartillas, souvenirs el cubano y la roca que también además los encuentran ubicados ahí a las afueras del estadio de béisbol hermano Cerdán, así que el sudador de los reales y la gorra de los Angels para que se comuniquen con nosotros y evidentemente estaremos presentándoles también a lo largo del programa las posibilidades que tenemos el siguiente lunes con una gran sorpresa porque el siguiente lunes se nos va a juntar la revista número diez de bateando trescientos que finalmente ya pudimos pues tenerla, ya ya la tenemos en nuestras manos para hacérselas llegar en cuanto regresen los pericos de Puebla al estadio hermano Cerdán, entonces acuérdense que todos los que han estado coleccionando el póster de colección y el coloreame de las nueve anteriores revistas con esta número diez vamos a tener un premio muy especial para el próximo lunes para que estén muy pendientes de el programa. También por supuesto saludar a nuestros patrocinadores, a nuestro patrocinador de sorteos UPAEP, transformando realidades y por supuesto nuestros amigos de Semitas Natalia, de Semitas La Auténtica, que bueno pues ya saben ustedes que las encuentran en el estadio hermano Cerdán, pero ahora están más cerca de ti siguiendo la tradición de la semita beisbolera en la 13 Oriente 406 local número dos en la colonia El Carmen, estas semitas son las de la famosa güera para que no se las pierdan, deliciosas las semitas La Auténtica, semitas Natalia, las de la famosa güera para que ustedes las busquen y las tengan por supuesto en el estadio hermano Cerdán. Así que muy contentos en Bateando 300 por desde luego la confianza que están teniendo nuestro grupo de patrocinadores, nuestro grupo de gente que nos está apoyando en el programa con los diferentes proyectos que se tienen y ya saben que si ustedes quieren anunciar su marca o su negocio con nosotros tenemos por supuesto este programa en vivo todos los lunes a las 8 de la noche, pero trabajando todos los días a través de nuestras redes sociales, la publicidad disponible también en la revista Debateando 300, ahí a través de la fanpage pueden ustedes encontrar toda la información para que se pongan en contacto con nosotros y bueno pues ahora que está Semitas La Auténtica, el sorteo SUPAEP, desde luego Suvenirse el Cubano y la Roca y nuestros amigos de Escuela de Natación San Felipe, invitamos a todos aquellos que quieran anunciarse con nosotros con muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, vamos a pasar al tema de la información porque en un momentito más le vamos a marcar a Enrique Eche Reyes para platicar con él referente a lo que está sucediendo con los Pericos de Puebla, gracias a toda la gente que ya nos empieza a dar su like y también a compartir el programa y bueno, una semana complicada para los Pericos de Puebla, una semana difícil, Pericos en casa, hoy llega con récord de 10 ganados, 11 perdidos, lo que tiene a Pericos a medio juego de la primera posición en este momento es el gran trabajo que se ha hecho en los partidos de gira, de visitante, en la carretera los Pericos tienen la mejor marca de la Liga Mexicana junto con los Toros de Tijuana, 12 ganados, 6 perdidos para el equipo de Eche Reyes, es decir, de 18 juegos, el equipo verde ha ganado 12 en la carretera. ¿Qué está pasando en la casa? Bueno, hay varios factores que pueden estar influyendo para que esto se esté dando de esta manera, un récord de 10-11 normalmente con los Pericos jugando como local no es algo tan normal. El estadio hermano Cerdán suele ser un estadio en donde difícilmente un equipo se lleva una serie, pero sobre todo los equipos que están trabajando con un perfil bajo, estoy hablando de Algodoneros de Unión Laguna, estoy hablando de Generales de Durango, incluso Piratas de Campecha en su momento que también lo hizo en el caso de Leones de Yucatán, bueno pues descargó una artillería tremenda toda la semana, promediando una gran cantidad de carreras en lo que fueron estos seis partidos por Oaxaca y por Puebla, una serie que cualquiera pudo ganar, al final Yucatán mostró mucho músculo en la ofensiva y pues terminó ganando, pero el factor lesiones con los Pericos, el factor inconsistencia a la hora de armar los órdenes al VAT y por supuesto que sí, el tema de pues el pichero que es fundamental, el picho de relevo principalmente ha afectado las aspiraciones de los Pericos jugando en el estadio hermano Cerdán, ha habido muy buenas entradas, una gran respuesta por parte de la gente, pero definitivamente es algo que ha afectado y a pesar de que ha habido algunos resultados escandalosos, abultados como el de ayer, donde los Leones pues terminaron imponiéndose con muchas facilidades en el último partido para asegurar la serie, la gente sigue yendo al estadio que es algo que nos da muchísimo gusto, de verdad es algo muy grato ver como los aficionados siguen yendo al parque de pelota a apoyar a los Pericos conscientes de que bueno pues es una situación que se tiene que solucionar. Ahora, un golpe fuerte para los Pericos en este sentido fue la salida de Body Bouchers, el bullpen empezaba a acomodarse ya con la presencia de algunos elementos que venían haciendo muy buen trabajo como el caso de Enrique Oquendo, como el caso de Benny Suárez, los relevos que había tenido ya el mismo Bouchers con Ryan Kelly, con Zach Segovia, Josh Luke que había batallado pero que ya con esa tercia pues formaba parte de un proyecto mucho más interesante para tratar de mejorar el picheo, pero bueno Bouchers mostró su calidad en el béisbol de liga mexicana, unos cuantos partidos y después recibió pues un llamado para ir a jugar al béisbol de los Estados Unidos, concretamente al béisbol de grandes ligas, no va a tardar en debutar en las mayores Body Bouchers con el equipo de los Azulejos de Toronto y es ahí donde se quiebra otra vez ese enfoque que se tenía, ese plan que se tenía respecto al picheo de relevo precisamente de los Pericos y bueno pues lamentablemente los resultados después de que Bouchers se fue, bueno pues no no funcionaron, habrá que ver cómo acomodan las piezas, la directiva de los Pericos no es una directiva que esté esperando demasiado tiempo, pero lo de Bouchers era algo completamente inesperado, platicando con los directivos, concretamente con la vicepresidencia deportiva, con Alfonso Chato López, me decía el Chato, bueno nosotros no vamos a frenar las aspiraciones de ningún pelotero por llegar al mejor béisbol del mundo, somos una organización que abre las puertas, Liga Mexicana es una liga que sirve como trampolín, como catapulta para los peloteros que pueden llegar a las grandes ligas, así ha sucedido con varios otros peloteros en otro momento y lo de Bouchers pues no, no quedaba más remedio que decirle bueno adelante, si eso es lo que tú estás buscando, si eso es lo que tú quieres, pues adelante, sin embargo sí, sí quiebra un plan que ya tenía Pericos una estabilidad en cuestión de su bullpen, inclusive pues ya había posibilidades de que el cerrador de los Pericos cambiara esta misma semana, pero con la salida de Bouchers todo ese tema se complicó, porque un pelotero extranjero tampoco se puede obtener de la noche a la mañana y alzar el teléfono y decir vente a jugar para Puebla, o sea son varias gestiones las que se tienen que llevar a cabo, es una directiva insisto que tiene una gran experiencia que sabe mover muy bien esas piezas, esos hilos para conseguir el peloteo adecuado, pero es un hecho que Pericos después de su picheo abridor ha batallado, ahora el picheo abridor no termina de estacionarse, no termina de acomodarse aquí en el hermano Cerdán, lanzando fuera de Puebla es un fenómeno distinto en diferentes plazas de cómo el picheo se ha ido acomodando, la ofensiva insisto ha tenido una serie de cambios, una serie de movimientos en los que bueno pues el equipo genera muchas carreras en algunos partidos, pero en casa se han generado más carreras en contra que carreras a favor, por ahí la explicación de por qué de los seis partidos Pericos solamente gana dos partidos esta semana y termina perdiendo cuatro, no es una buena semana definitivamente, pero el equipo ha jugado bien de visitante y ahora buscará hacerlo precisamente por Aguascalientes y por Durango. En la línea telefónica tenemos al manager de los Pericos de Puebla, Enrique Eche Reyes, a quien saludamos con mucho gusto, mi estimado Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Mateando 300 en vivo, saludos, buenas noches. Miguel, buenas noches para ti, para todos, toda la gente allá en Puebla. Oye, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo llegaron a Aguascalientes? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. La directiva se ha preocupado, la verdad, mucho por todo esto de los viajes y todo eso, porque tú sabes lo cansado que es. Nos han puesto dos camiones, llegamos dos de la mañana a dormir y ya todo el día de hoy descansando para el juego de mañana. Claro, la recuperación que es muy importante. Enrique, ¿cómo ves la temporada? ¿Cómo van las cosas con los Pericos? El standing tiene a Pericos a solo medio juego del primer lugar en la zona sur. ¿Tú cómo ves que van las cosas con el equipo? Pues mira, el standing te dice muchas cosas, ¿no? Estamos ahí a medio juego del primer lugar, peleando desde que comenzó la temporada de sus primeros lugares y la directiva no ha cesado de buscar refuerzos, de buscar pitcher, que es donde hemos batallado un poquito, pero ahí estamos, ¿no? La directiva no se ha dormido, ha seguido buscando y muy pronto, muy pronto verán caras nuevas, ¿no? Sí, claro, es una directiva que comentábamos ahorita, se mueve rápido, ¿no, Enrique? No espera demasiado tiempo para hacer los cambios que ahorita, pues me imagino que estos cambios, de acuerdo a lo que se ha platicado contigo, tendrán que ir relacionados con tu picho de relevo, ¿no? Sí, yo creo que no nada más de relevo, ¿no? Estamos pensando en todo. La verdad, hemos tenido una baja últimamente en casi todo el departamento de picho, pero analizaremos todo muy cautelosamente para poder hacer los cambios necesarios para seguir en los primeros lugares, ¿no? Y pelear ese primer lugar con todos. ¿Te preocupa, Enrique, que el paso del equipo en casa tenga 10 ganados, 11 perdidos, o es algo a lo que no se le debe hacer mucho caso? No, 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 sí, sí se le tiene que hacer, porque pues debería ser al revés, ¿no? Nuestra casa necesitaría ser una fortaleza, que no cualquiera llegue y te gane. Desgraciadamente comenzamos un poquito mal en casa, pero te digo, esto se tiene que componer y tenemos que jugar mucho mejor en casa. Oye, pero ¿estás de acuerdo que puede sonar hasta injusto decir que está descompuesto cuando el equipo está a medio juego del primer lugar? Es algo un poco extraño, ¿no? Es paradójico cómo el equipo está a un tris de ser líder y como que tenemos la idea de que algo anda mal, ¿no? Sí, porque mira, la verdad, el bateo ha bateado muchísimo, hemos hecho muchísimas carreras, pero como te diré, nosotros tenemos que ganar con... Ayer perdimos, antier perdimos con 15, con 11 carreras, no sé cuántas carreras hicimos y perdimos, entonces hay juegos que hemos perdido así, ¿no? Sí, sí, son juegos en los que se tiene que mejorar en casa, indudablemente. ¿Cómo ves la semana del equipo en Aguascalientes y en Durango? ¿Cómo puedes vislumbrar estos equipos? Difícil, difícil y más en su casa. Son equipos muy bateadores, pero nosotros hemos jugado muy bien en gira y creo que lo vamos a seguir haciendo porque nuestro equipo es el mismo y no ha dejado de batearnos. Es un equipo que genera carreras de muchas maneras, Enrique. Tengo la duda sobre Erlis Rodríguez. ¿Es tu primer bat o es con una especie de comodín que lo puedes poner séptimo, noveno o dependiendo de cómo esté físicamente Erlis? ¿Cómo es que tú determinas en dónde tiene que estar Erlis Rodríguez? No, pues mira, nosotros lo trajimos a él como primer bate, pero no podemos tapar eso con un dedo. Ha batallado como primer bate, más que nada abriendo inning. Le ha costado trabajo envasarse. Entonces estamos buscando la manera de que nos ayude lo mejor posible. Y ha pasado porque los últimos juegos, los últimos 10, 15 juegos, él está bateando 400 y feria, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Cuando abre inning, batalla. Entonces estamos tratando de acomodarlo a donde no abra inning, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de este Pericos 2019, Enrique? Yo creo que la unión de equipo, las ganas de salir adelante, pues tú te das cuenta, ¿no? Perdemos juegos, sí es cierto, pero siempre es peleando con excepción del juego de ayer que nos abrió el juego y ya no pudimos hacer nada más que tres carreras. Pero en todo, en toda la temporada, el equipo ha estado abajo y ha remontado y o se ha perdido, pero en la raya, ¿no? Lo que menos te gusta, ¿qué es, Enrique? Pues los problemas que tenemos en nuestro picheo, ¿no? Más que nada en nuestro picheo relevo, esa quinta, de la quinta a la séptima, hemos tenido muchos problemas y necesitamos componer ahí, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que, digo, el equipo, ahora te pregunto, hace rato te decía de casa, 10 ganados, 11 perdidos, en gira el equipo tiene 12-6. ¿Cómo explicas este fenómeno de que en 18 juegos los Pericos hayan ganado 12, que juega gran pelota cuando está fuera de Puebla? Pues mira, lo único que te puedo decir es que el parque de Puebla es muy difícil y nuestro picheo a lo mejor no se nos han adaptado al parque, ¿no? Hemos tenido problemas en Puebla y no puedo tener otra manera de pensar porque el apoyo de la gente, la tenemos, van a vernos, nos apoyan, entonces no hay otra, no hay otra nada más que no se han podido adaptar a nuestros picheos a nuestro campo. Oye, ¿qué te han parecido las entradas, la respuesta de la gente en el estadio? No, muy bien, muy bien, la verdad, contento. Por ahí ayer hubo un incidente que a lo mejor no mucha gente se dio cuenta, alguien, alguien de público, que la verdad pues, yo sé que no son moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero no se vale, tiró un hielo y me han dado un ojo nomás que alcancé a ver que venía el hielo y yo sé que están molestos porque estamos perdiendo, pero no es con mala intención, o sea, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para ganar, ¿no? No, no, y te agradezco que estés comentando esto aquí en el programa, Enrique, este es un foro abierto para todos, para el aficionado, para el pelotero, para ti como manager y esta es una falta de respeto terrible, te agradezco que tomes este espacio para comentarlo y también para que a nivel seguridad en el estadio se tomen las precauciones adecuadas en este tipo de casos y a gente así no la vuelvan a dejar entrar al estadio jamás, porque es lo que pasa en los estadios de grandes ligas, cuando hay una agresión de este tipo, esa persona no vuelve a entrar al estadio jamás, tú sabes que desafortunadamente hay mucho público leal, mucho público fiel, pero también hay mucho público tonto como este inadaptado ahí en el estadio, ¿eh? Sí, no, no, y yo muy contento con la gente de Puebla, yo sé que, pues te digo, no le puedes caer bien a todo, ¿no? Pero tienen que respetar a uno en ese aspecto, pero la mayoría de la gente está con nosotros, está con el equipo y yo sé que va a seguir con el equipo apoyándonos. Enrique, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte para la gira, por Aguascalientes, por Durango y bueno, Dios mediante, mañana por allá nos vemos, Enrique, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, saludos para toda la gente de Puebla. Gracias, gracias Enrique, saludos. Enrique Eche Reyes, el manager de Los Pericos de Puebla y platicando, bueno, él creo que es, si algo tiene Eche Reyes es que es honesto, es sincero, te dice las cosas como son, así se las dice a sus jugadores también, así se las plantea la directiva también, y es claro, ¿no? Tenemos un gran bateo, el equipo hace carreras, Erli Rodríguez ha batallado, lo ha cambiado en la posición del orden al bate, ha funcionado mejor, está bateando mucho mejor, le dieron un pelotazo en un dedo y batalló un día, tuvo que descansarlo, tuvo que salir del partido, en fin, ese tema de las lesiones se ha presentado ya con Beto Carreón, con Checo Pérez, con el caso de Erli Rodríguez, con Antonio Lamas, ha habido varios, varios peloteros que han batallado en ese sentido, pero creo que los que entran, la gente que está atrás, ha hecho un trabajo excepcional, en la posición que ustedes me quieran decir, han hecho un gran trabajo, dice el Eche Reyes, lo que más me gusta es la unión del equipo, me parece que eso está muy claro, es un equipo muy unido, normalmente los equipos del Eche Reyes así son, de estas características, y bueno, pues eso lo tiene a medio juego de la primera posición, lo que menos le gusta, dice, bueno, nuestro pichón relevo ha batallado, pero tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, Enrique Reyes, y bueno, este incidente con el aficionado, la verdad es que no trascendió mucho, son de las cosas que no, no, no se pueden dejar pasar por alto, no puede, no puede suceder, y se le debió localizar a esa persona, se le debe denunciar a ese tipo de personas, es una agresión a un espectáculo profesional, y por muy enojados que estén, no pueden agredir a los jugadores, al manager, a la gente que esté en el campo de esa manera, como le decía Enrique, la gran mayoría está con el equipo, la gran mayoría es leal, es fiel, es una afición muy bonita, pero también siempre existe algún inadaptado, algún loco que, algún tonto, que sale y avienta un hielazo, y le dio la cara al manager, por poco le da en el ojo, no puede ser, no puede ser, esto es lamentable, terrible, y yo agradezco a Enrique Reyes la confianza para comentarlo aquí precisamente en Bateando 300. Bueno, vamos a enviar algunos saludos, recuerden que hoy estamos regalando la sudadera, el sudador rompevientos de los reales de Kansas City, muy bonito el sudador rompevientos, y tenemos una gorra de los Angels de Anaheim, de los Angels de Anaheim, tenemos una gorra también cortesía de souvenirs, el cubano y la roca, y recuerden que la próxima semana, vamos a explicarles ya cuál es la dinámica, para que se ganen algo, pero de verdad muy, muy, muy bueno, porque las personas que tengan sus nueve revistas, de Bateando 300, el Coloreame, el póster de colección, ya el lunes, con la número 10, quienes se ganen la número 10, van a tener un premio, pero de verdad de primerísimo nivel, el próximo lunes, para que estén muy pendientes, aquí en Bateando 300. Bueno, un saludo, gracias a Ramón Rojas, que dice que quiere participar en la rifa, con mucho gusto, aquí lo anotamos, a Emilio Frangiazul, también apoyando a los pericos, gracias a Manuel Antonio Rodríguez, dice, considerame por favor para la rifa, Gerardo Paredes, Ángel Diego Pérez, también, todos ellos anotándose para el tema de la rifa, dice, apoyemos a nuestro manager, y a nuestros pericos, Alfredo Ortiz, dice, buenas noches, apúntame para la rifa, gracias también por acá, a nuestro amigo, a nuestra amiga Rosy Sánchez, dice, quiero participar en la rifa, también, gracias a Ismael Romero, saludos a la familia Romero Amaro, a Gustavo Vera, también, dice que el Che mueva, el line off, dice, no está mal, darle juego a todos, es bueno, dice, todos están bateando bien ahí, no tenemos problema, dice, el Picheo es el que batalla, esperemos que se fortalezca, en el corto tiempo, gracias también, a nuestro amigo Pablo Flores, a Roberto Raúl Acosta, saludos, dice, apúntame para la rifa, a Leticia GC, dice, no estoy segura, pero creo que el Che administra el line off, para darle juego a todos, considerando que la temporada es muy larga, normalmente, se da, Leti, cuando, cuando el equipo, va ganando, cuando tiene alguna diferencia de carreras, ya sea arriba o abajo, normalmente, todos juegan, pero, pero el Che tiene un orden al bat, base, base, que mientras no haya lesiones, esos son los que han jugado de forma más regular, saludos a José Borrego, dice, quisiera participar en la rifa, Javier Cabrera, anótame para la rifa también, saludos, muchísimas gracias por estar en comunicación a Carl's RS, buenas noches, me gustaría participar en la rifa, Ray Arias también, saludos Mick, me parece que el factor, dice, es el picheo, de relevo, el picheo de relevo, este, es malo, dice, después del gran regreso, el gran slam del American Boy, no se puede perder un partido, eso baja la moral, en el orden al bat, bueno, si se puede, si se puede perder, porque se perdió, pero es un tema, no tan sencillo, créanme que, la directiva ya lleva, como tres ciclos de movimientos, en ese departamento de picheo, ya pasó Omar Espinosa, ya pasó Martín Sotelo, ya pasó Lauro Ramírez, ya estuvo Marco Camarena, ya trajeron a Edwin Salas, entre extranjeros y mexicanos, ya llegaron varios, y no es tan fácil, vamos a analizar, solo algunos equipos en liga mexicana, pueden presumir, de tener puros estrellas en el relevo, puros elementos, así que no, no es tan sencillo, el equipo se está moviendo, en ese sentido, J.C. Huerta dice, ¿por qué no traen a Andrés Mesa? Bueno, lo firmó el equipo de los Guerreros de Oaxaca, Carlos Clipper dice, que sí, que ya agarró equipo, Sol Rojas también dice, saludos, me gustaría participar en la rifa, claro que sí, gracias a Ángel Romero, saludos, dice, me puedes anotar para la rifa, Hugo Enrique García, también manda saludos, Pile Baseball también nos manda saludos, Ricardo Álvarez dice, hola Mike, buenas noches, anótame para la rifa, lo mismo que Mari Specia, me puedes anotar para la rifa, por favor, claro que sí, Fernando Fuentes, todos ellos en la rifa, Juan Carlos Rojas, gracias también por acá, Vivi López, dice, apúntame también para la rifa, una gran cantidad de gente aquí, apuntándose en la rifa, y participando con nosotros en el programa, lo cual nos da muchísimo gusto, recuerden darle like al programa, y compartirlo con todos sus amigos, abrazos a Hugo Herrera también, Tabón Castillo, dice, buenas noches, dice, el joven Randolph, no, no sé, hay que hablar a Locatel, hay que hablar a Locatel, saludos a Jaime Alberto, a Eduardo Trigo, Lara también, a Emilio Frangiazul, decíamos desde hace un rato, a todos los que nos están escribiendo en este momento, de verdad, muchas, muchas gracias, y bueno, nada más para pasar a lo que sigue, comentarles que en la zona norte, los aceleros de Monclova son líderes, con 29 ganados, 10 perdidos, un juego de ventajas sobre los toros de Tijuana, 4 sobre Monterrey, 7 sobre los tecolotes de los dos Laredos, Zaraperos de Santillo, está a 8 juegos, a Bascalientes a 12, Durango a 14, y el equipo de Unión Laguna, a 14 partidos y medio del primer lugar, en la zona sur, los Diablos Rojos, le sacan medio juego a Oaxaca, medio juego a Pericos, 4 y medio a Yucatán, que se ha acercado de manera interesante, Leones, los Bravos están a 6 y medio, Tigres a 7 y medio, Olmecas está a 9 partidos y medio, y los Piratas de Campeche, a 10 juegos y medio, de la primera posición, a partir del día de mañana, los Pericos estarán arrancando serie, en contra de los Rieleros de Aguascalientes, mañana martes 21 de mayo, efectivamente es que se llevan a cabo las siguientes series, 7.30 de la noche, por cierto, el partido de Pericos Rieleros, a través de ABC Radio, 12.80 de AM, con la transmisión completamente en vivo, para que nos acompañen, Oaxaca visita al equipo de Unión Laguna, los Diablos juegan en Saltillo, Durango se enfrenta a León, Tijuana contra Tigres, Monterrey versus Yucatán, muy buena serie, esa y sobre todo, protagonizando final del año pasado, Monclova está en Villahermosa, contra Tabasco, y los Tecolotes de los Dolaredos, contra los Piratas de Campeche, todo eso para llevarse a cabo, en las series, de el día de mañana, bueno, pues así las cosas, vamos a ver, desde luego habrá novedades, habrá noticias con los Pericos de Puebla, en los próximos días, eso es un hecho, es un hecho que habrá noticias, en los próximos días, respecto a cambios, respecto a movimientos, y bueno, calificando el tema de la pelota, la pelota Franklin, ha sido un tema, muy polémico, en toda la temporada, ¿cómo calificarías, la nueva pelota de la LMB, de la LMB, en este 2019? Es la encuesta que estamos manejando, en estos momentos, a través de Facebook, muchísimas gracias, a toda la gente que ha participado, también a través de Twitter, hasta ahora a través de Twitter, ya con cientos de votos, a través de Twitter, el 50% dice, que es una pelota mala, el 27% dice, que es una pelota mala, buena, y el 23% dice, que es lo mismo, lo mismo, la Franklin, que la Rawlings, ahí está la encuesta, para que sigan participando, con nosotros, tenemos varios comentarios, respecto a la encuesta, a través de Facebook, que nos han hecho, llegar todos ustedes, amablemente, digo, después de todo lo que, lo que ha sucedido, en esta semana, la cantidad de cuadrangulares, otra vez, la cantidad, de batazos, que se han presentado, la cantidad de récords, inclusive, que se tienen, muchísimas gracias, de verdad, a todos, a todos, a todos, los que nos han enviado, sus respectivas opiniones, respecto a este tema, yo creo que, vaya, más allá de lo malo, o bueno de la pelota, si hay que señalar, que hay muchísimos, cuadrangulares, muchísimos batazos, está provocando esto, que José Vargas, que ya tiene 20 home runs, tenga una proyección, para pegar como, como 50, ¿no?, al final de la temporada, y bueno, respecto a la encuesta, a través de Facebook, por ejemplo, Ciro Ramírez, dice que es mala, Lalo Hinojosa, mala, lo mismo, Ángel César García, Yune García, dice que es lo mismo, Daniel César Andrade, dice que es mala, Luz de León Guevara, lo mismo, Rodrigo Ruiz, J.C. Huerta, dice que es mala, Andino Solar, dice que, que muy mal, que vuela mucho, si lo malo es que los pitchers, están incrementando su efectividad, de forma negativa, Federico Muñoz Jiménez, dice es mala, de lo que está hecha, es algo similar, a la comando de los años 80, se volvió más liviana, tiene menos resistencia, al golpe del VAT, anexo fotos, dice lo que tiene, una pelota Rawlings, y una pelota Franklin, y amablemente, nos hizo el favor, de enviarnos estas fotografías, dice esto se hizo, en un programa, en Monterrey, la primera tiene, además del centro del corcho, una cubierta adicional, de corcho, en la Franklin, solamente se encontraron, hilos, no hay corcho, alrededor de la pelota Franklin, saludos a Israel Herrera, que dice que es lo mismo, José Hernández, dice que es buena, Elvia Herrera, dice que es lo mismo, gracias a Juan Pablo Hernández, Arturo Muñoz, a José Luis Romero, a Pedro Pablo Rodríguez, a Gise Cerqueda, a todos los que votaron, a Alex César, a Hugo Linares, muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo también, para nuestro amigo, Leo Mora, que nos escribe, desde Delhart, en Texas, muchísimas gracias, también por acompañarnos hoy, en el programa, y esta es la encuesta, para que sigan, pues sigan votando, sigan, pues enviando su opinión, respecto a la pelota Franklin, que bueno, pues ha causado una polémica tremenda, ha llegado a tales niveles, que, pues la propia Liga Mexicana, mediante su presidente, Javier Salinas, pues ha declarado, que no esperaban, que volara tanto la pelota, y bueno, pues ahora, van a hacer una modificación, aparentemente, pero bueno, ahí están, los comentarios de todos ustedes, gracias de verdad, por toda esta comunicación, siganle dando, dando like al programa, y compártanlo con sus amigos, tenemos hoy su dador, rompe vientos de los reales, de Kansas City, y una gorra de los Angels, de Anaheim, para que sigan en contacto aquí, en Bateando 300, bueno, tenemos una historia, muy buena, tenemos una historia muy buena, porque los pericos de Puebla, firmaron, a un prospecto, de nombre, Aldar Gabriel, Jai Chan, de 15 años de edad, originario del estado de Yucatán, que formará parte, de los campamentos, de la novena verde, en vacaciones, en estos momentos, se encuentra estudiando, la preparatoria, pero este es un prospecto, de 15 años, que pues han firmado, los pericos de Puebla, para pues seguir, alimentando, los sistemas de sucursales, es muy importante, para los pericos, y para todos los equipos, de la liga mexicana, el poder alimentar, el sistema de sucursales, esto es algo, de verdad, muy importante, porque ahí están, precisamente, los talentos, de donde más adelante, te vas a surtir, de peloteos estrellas, en tu equipo, muchísimas gracias, a Leo Mora, que nos envía su foto, desde Delhart, dice nuevamente, saludos a mi hijo, Pablo Uriel, gracias Leo, con mucho gusto, se fue al estadio, antes de venirme, muy bien, saludos Leo, que te siga yendo muy bien, y a Pablo Uriel, desde luego también, el saludo, que está por acá, en Puebla, de verdad, muchísimas gracias, por compartir esto, con nosotros, nos da muchísimo gusto, que se tomen la molestia, para compartir todo esto, con nosotros, y bueno, comentábamos acerca, de este prospecto, de los pericos de Puebla, que está, pues ya precisamente, formando parte, de la organización, 15 años de edad, imagínense nada más, la verdad, es que a mí me tomó, por sorpresa, me dio muchísimo gusto, ver las imágenes, ver la información, de cómo, pues se había confirmado, ya precisamente, la firma, de Aldar Gabriel, de quien, bueno, pues vamos, nos van a comentar, tenemos a Humberto Soto, en la línea telefónica, el scout, de los pericos de Puebla, que se encargó, precisamente, de hacer este trabajo, me da muchísimo gusto, saludarte Beto, cómo estás, bienvenido a Bateando 300, estamos en vivo, gracias por tomar la llamada, muy buenas noches, muy buenas noches, gracias Miguel Ángel, aquí en la orden, aquí en Chihuahua, Chihuahua, en la Olimpidad Nacional, de B, con la categoría, F, 14, 15, 16 años. Oye, muchas gracias, por tomar la llamada, hasta allá, platícanos, de este prospecto, de 15 años, que firmó, la organización, de pericos de Puebla, mediante el trabajo, de escauteo, que tú estás haciendo. Así es, lo he estado siguiendo, durante cuatro partidos, a Gabriel, me llamó mucho la atención, su físico, es un jugador, de 1, 90 de estatura, con 15 años de edad, con tremenda proyección, para el gol, de Estados Unidos, y tomamos la decisión, de firmarlo, con la organización, Perico de Puebla, ya que, pues estamos subiendo, todo el país, buscando el mejor talento, para la organización. Oye, ¿cuáles son las indicaciones, de la directiva, en ese aspecto, tienes carta abierta, para, para firmar, este tipo de jugadores, y, y ir agregando, peloteros, a las sucursales, del equipo, ¿cuál es el plan? ¿Qué te ha dicho, la directiva? Sí, nosotros buscamos, los parámetros, para, que se sean desarrollados, en Estados Unidos, y, con el favor de Dios, en el regreso, del vehículo de Estados Unidos, lleguen a Perico de Puebla, son parámetros, que, estamos utilizando, de Estados Unidos, estamos muy exigentes, con, con los muchachos, que estamos firmando, queremos, calidad, no cantidad, y, y, este tipo de jugadores, pues no, no hay que dejarlos para atrás, es un, un estado, Yucatán, que, pues no se da, este tipo de físicos, y la verdad, uno de los físicos, de, de todo el torneo nacional, que impresionó bastante, y, pues tomaron, los padres de familia, la decisión de firmar, con la organización, Perico de Puebla. Oye, platícame, de, qué va a pasar, con, con, con Aldar Gabriel, ahorita ya fue firmado, eh, tengo entendido, que va a seguir estudiando, luego, ¿qué sigue? ¿Cómo es el proceso, hasta que llegue, a ser el jugador profesional? Sí, Gabriel, él está estudiando su preparatoria, eh, nosotros vamos a abrir campamentos, de Perico de Puebla, en vacaciones, y es donde los vamos a traer, a, a trabajar con nosotros, el tiempo que él esté, eh, de vacaciones, de sus estudios, eh, estará en el campamento, concentrado con nosotros, y darle planes de trabajo, para que él lo siga trabajando, en Mérida, muy bien, y ahorita andas en Chihuahua, me imagino que también, a la espera de otras firmas, ¿no? Así es, sí, llevamos a cabo una firma, de un muchecito, de 14 años, de edad, Ricardo, Pogos, Collis, es un Fisher, de un 88 de estatura, tremenda proyección, yo, eh, los parámetros, que yo, vi de él, eh, sus habilidades, yo lo catalogo, como un abridor, a futuro, en Grandes Ligas, por el tipo de cuerpo, que es, muy bien, pues te agradezco mucho, por este enlace, te agradezco muchísimo, muchísimo, por haber tomado la llamada, te mando un abrazo, mucho éxito, y que sigan llegando, los prospectos, para los pericos, eh, gracias, un abrazo, para la afición, un saludo, y estamos trabajando fuerte, buscando el mejor talento, para pericos, claro que sí, pronto nos saludamos, un fuerte abrazo, saludos, saludos, muy bien, bueno, pues ahí tienen, la información, con Humberto Soto, que está allá en Chihuahua, precisamente en este torneo nacional, con la búsqueda de los peloteros, para seguir firmando, precisamente, los peloteros prospectos, bueno, pues una felicitación, y Aldar Gabriel, pues esperemos que pronto, ¿no?, pueda ser parte de, de una gran historia, por parte del equipo emplumado, una gran historia, que bueno, pues vamos a ir siguiendo, poco a poco, lo vamos a, a mantener de esa manera, bueno, pues, información alrededor, de la Liga Mexicana, Félix Fermín, es el nuevo manager, de los rieleros, de Aguascalientes, el equipo de los rieleros, informó, que Félix Fermín, ahora toma las riendas, del equipo hidrocálido, manager, que ya tuvo experiencia, con los tecolotes, de los dos laredos, esta misma temporada, ahora llegó, Houston Jiménez, para hacerse cargo, de los tecolotes, y Félix Fermín, toma el lugar, de Joe Álvarez, con el equipo, de los rieleros, que precisamente, van a enfrentar, a los pericos, en este inicio de semana, hay que recordar, que Félix Fermín, bueno, ya fue campeón, con los centrales, de Monterrey, en Liga Mexicana, y bueno, pues ahora estará, tratando de hacer, lo propio, con el equipo, de los rieleros, no le fue, no le fue bien, en este sentido, a Joe Álvarez, y bueno, pues entonces, aparece Fermín, como manager, de los rieleros, ya a partir de mañana, los generales de Durango, también haciendo, varios ajustes, y sacaron ya, como manager, a Lorenzo Bandi, y se queda, Efraín Espinosa, como manager, interino, del equipo, de los generales, de Durango, movimiento que obedece, aquí la directiva, busca a toda costa, hacer que el proyecto, original, retome el rumbo, y para eso, fue necesario mover, a Lorenzo Bandi, así que Efraín Espinosa, quien también le deseamos, la mejor de las suertes, esperamos que le vaya muy bien, es ahora el que se queda, en el timón, de los generales, de Durango, así que los dos equipos, que enfrenta Pericos, esta semana, amables amigos, los dos equipos, tienen nuevo, nuevo manager, bueno, en el tema, de grandes ligas, comentarles acerca, de Héctor Velásquez, tercia de Ponches, retiró la última entrada, para los mediarrojas, de Boston, en el partido, que ganaron precisamente, el día de hoy, dentro de la actividad, que se ha tenido ayer, bueno, pues ha lucido, de nueva cuenta, Oliver Pérez, el culichi, trabajó tres entradas limpias, con siete ponches, y un haul, con el equipo, de los indios, de Cleveland, también destacar, la labor, por parte de Alex Verdugo, que conectó, su segundo doblete, del día de ayer, empujando dos carreras, un muy buen domingo, para Verdugo, también destacar, a Roberto Zuna, que sigue demostrando, que es uno de los mejores, relevistas en las mayores, trabajando una entrada, perfecta, no fue situación, de salvamento, pero su efectividad, es de 0.44, simplemente, extraordinario, lo de Roberto Zuna, y lo de Oliver Pérez, que han lucido, de forma sensacional, en el centro, de El Diamante, bueno, pues ya estamos, prácticamente, terminando esta emisión, de Bateando 300, vamos a pasar a la rifa, vamos a pasar a la rifa, no sin antes, agradecer, a nuestros patrocinadores, que como siempre, están muy pendientes, del programa, y siempre nos apoyan, recuerden también, votar para el juego de estrellas, de la liga mexicana, próximo 15 y 16, de junio, métanse a la página, de la liga, hay una sección especial, de juego de estrellas, y ahí dándole click, pueden votar, por cada uno, de sus peloteros, favoritos, en todas las diferentes, posiciones, para que voten, por muchos pericos ahí, y obviamente, pues los puedan ver, en el juego de las estrellas, próximo a realizarse, el 15, el derby de cuadrangulares, y el día 16, el juego precisamente, agradeciendo, a nuestros patrocinadores, a souvenirs al cubano, y la roca, que nos mandan estos dos premios, agradeciendo a sorteo, su pael, transformando realidades, semitas la auténtica, semitas Natalia, ahora más cerca de ti, 13 oriente 406, local número 2, en la colonia El Carmen, estas son las de la famosa güera, y por supuesto, también a nuestro patrocinador, Escuela de Natación San Felipe, con su curso de verano, 2019 del 15 de julio, al 9 de agosto, teléfono 268-6496, para que pidan, todos los informes, alrededor, de la Escuela de Natación, San Felipe, vámonos entonces, a la rifa, rapidito nos vamos a ir, con el primer regalo, que tenemos, para la noche de hoy, y es el sudador rompevientos, de los reales, de Kansas City, el sudador rompevientos, de los reales de Kansas City, una gran cantidad de gente, que participó con nosotros, en esta rifa, muchísima, muchísima gente, el sudador, de los reales de Kansas City, es para, Ricardo Álvarez, Ricardo Álvarez, es el ganador, del sudador, de los reales de Kansas City, para que ahorita, en un ratito, nos pongamos en comunicación contigo, Ricardo, muchas, muchas felicidades, y nos vamos con, la gorra, de los Angels, la gorra de los Angels, de Anaheim, para todos los amigos, que han participado también, vamos a moverle aquí, y la gorra de los Angels, es para, Gustavo Vera, Gustavo Vera, es el ganador, de la gorra, de los Angels, de Anaheim, así las cosas, amables amigos, muchas felicidades, nos pondremos en comunicación, con ustedes, para que puedan ir, recoger sus premios, lo más pronto posible, nos estamos despidiendo, en esta emisión, debatiendo 300, mañana, 7.30 de la noche, desde el estadio, Alberto Romo Chávez, a través de ABC Radio, 1280 de AM, los estaremos esperando, con la transmisión, del primero de la serie, Pericos contra Rieleros, gracias amigos, que sea una gran semana, muy buenas noches, que la pasen muy bien.